Hola bandita chola, soy yo Luz Caca Seca Y el día de hoy vamos a jugar juegos de miedo A ver si no me cago y me da la diabetes Vítalo en que se pongen Que atea, grítalo otra vez Estoy tan feliz de verte de nuevo Muchas gracias por ayudarme a mudarme La semana pasada realmente me gusta mi nuevo hogar Podrías tomar algunos bocadillos del sotano Me da demasiado miedo y yo misma ¿Y eso qué? Ah pinche perra voy llegando y yo me agarre de su chacha no mames Voy llegando y la culera ya me mandó a Comprarme mis bocadillos Me voy mis bocadillos al sotano pinche huevón a patas de pollo ¿Y qué es eso? ¡Háblenle a la madre! ¡Háblenle a la madre! Yo nada más venía por unos chocolates perra ¡Ay! ¡Ay! ¡Con su puta madre! ¡Ay güey se me bajó la presión hijo de su perra verga madre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme la biblia y ponernos a leer todos los discípulos de diosito amén ah no mames todo esta cerrado quien cierre a todas las puertas de su casa con seguro no me paro del hijo de espíritus anda ven ah no no se para 5 4 5 3 4 7 5 3 4 7 5 3 4 7 5 5 3 4 7 aquí no 5 3 4 7 5 5 3 4 7 5 5 3 4 7 5 5 3 4 7 5 5 3 4 7 5 3 4 7 aquí pues ya está abierto 5, 3, 4, 7 a ver, capaz de ir otra, ¿no? y mueve la luz cuadra salieron de San Isidro de San Isidro ¡Vamos a ver con mi! ¡Aj! ¡Orack, por! ¡Orack, por! ¿No hay mí? ¡Ay, como de pijama! 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 ah pues ya no viene que onda banda acabaron a corretear un animal Kevin me diga que animal es este eh quieto puto no me estas tricoteando pero vean es un animal raro aaaah me picó algo de tu pinche madre bueno bandita pues eso sería todo por el día de hoy si quieren más gameplays pues suscríbanse al canal denle like al video compartan y quiero recomendarles el canal de Kevin porque es una bruja de Tamaulipas panananan y pues eso ya sería todo este les digo compartan sus compartan el video dejen su like y pues bye adios